Esa music Ay, 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 que ya llevo el papá Ay, 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 que vamos a bailar ¡Epa, que fue! ¡Ese es el dron! ¡El dron! De Esa music Y dice así María la vecina Voy bien que ella camina Se para por la calle Se para en una esquina Saben lo que ella tiene Igual que una prima Tanto su tandita Moviendo la cortina No sé lo que les pasa Todos ya lo comentan María la vecina 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 Esa music ¡Ey, ey, ey! ¿Quién dañe con papá? ¡Ey, ey, ey! ¿Quién vamos a bailar? ¡Ey, ey, ey! ¿Quién vamos a bailar? Se para en una esquina, sabe lo que ella tiene Igual que una prima, con su tanguita Moviendo la cortina, no sé lo que les pasa Todo se lo comenta María la vecina María la vecina María la vecina María la vecina Ay, 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 que ya llegó papá Ay, 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 que vamos a bailar Ahora que sigue ese tema María la vecina Continuamos adelante Más temas Para que sigan bailando Esa music Seek